Rafael fue a ver a Karen y a su marido a su fundación. Le preguntaron cómo estaba, y Rafael les contó todos los problemas que estaba teniendo con su trabajo, especialmente el proyecto Pueblo Verde. Karen dijo que estaba bien tener problemas con el trabajo, y luego le preguntó cómo iba su vida personal. Rafael se puso sensible y se la apedeó. Dijo que las cosas con Camille iban bien, y dijo que no era asunto suyo preguntar sobre su vida personal. Karen y su marido estaban preocupados por Rafael, y cuando regresó les dijo que él debería haber sido el que hubiera salvado a su familia en lugar de a Marco. Camille contrató a una enfermera para que cuidara de Marco, pero aún así, se negó a su ayuda. Camille dijo que usaría sus derechos como su esposa para que la ingresaran en un hospital, hasta que se recuperara, por lo que Marco no tuvo más remedio que aceptar quedarse con la enfermera. Helen fue a la casa de Camille, y quería sacar cosas de la despensa, pero Glenda, la criada que las manejaba no estaba en la casa. Glenda estaba con Camille en la casa de Marco y cuando recibió una lámada de Helen, alertó a Camille. Ella aceptó la llamada y le dijo a Helen que había ido a ver a un amigo enfermo. Después de que Camille saliera de la casa de Marco, visitó la tumba de Julio, y luego fue a la fundación. Karen le dijo que Rafael acababa de irse. Camille dijo que quería empezar a ser voluntaria en la fundación de nuevo, y Karen estuvo de acuerdo. Dindo mostró a Alfredo y Clarita las ventas de sus unidades, pero no llegaron a la cuota. Cuando Bianca volvió, la regañaron por ir a ver a Marco en lugar de centrarse en su negocio. Bianca les dio ideas sobre cómo vender sus unidades y dijo que ella sería la que se encargaría del negocio. Alfredo le dijo que esperara hasta que Marco anulara su matrimonio, ya que ella no podía hacer nada al respecto en ese momento. Bianca se quejó de que estaba tomando demasiado tiempo y le pidió a Alfredo que hablara con algunas de las personas que conocía, para que el proceso se acelerara. Dindo también habló con Alfredo y Bianca, y les dijo que tuvieran cuidado con la alcaldesa Dina porque estaba hablando de los problemas que Bianca tenía con Rafael, con sus clientes, y esa fue la razón por la que la mayoría de ellos no querían comprar sus unidades. Cuando Rafael llegó a casa, encontró a Helen allí y ella ya había preparado la cena para ellos. Camille llegó justo después y Helen quería saber por qué no estaba con Rafael.